Estamos haciendo una ampliación de la denuncia que interpusimos el mismo día en que mi esposa falleció entonces le estamos dando procedimiento a este caso, verdad, para que siga y se cumpla con la justicia porque hay muchos procedimientos que aparentemente no se hicieron entonces estamos acá para que todo siga, verdad, su curso ¿Dóctor Páramo fue citado hoy, fue citado el doctor Páramo? Bueno, yo desconozco, verdad, si el doctor Páramo fue citado ellos me comentan de que Auxilio Judicial estuvo con él, no sé ¿Está detenido él? No, hasta donde yo tengo entendido él no está detenido, él no está detenido ¿Qué cosas nuevas tiene la investigación? ¿Cómo dice? ¿Qué cosas nuevas tiene la investigación? Bueno, todavía estamos en el procedimiento, verdad, porque están entrevistando todavía a mi suegra pero estamos en ese procedimiento tal vez más adelante yo les comento cómo van ¿Hay alguna solicitud que ustedes como familia han hecho a las autoridades inmediatas? Sí, yo casualmente llamé hoy a Medicina Legal para exigir, verdad, de que cómo iba el dictamen el dictamen médico forense pero todavía el patólogo no me dio ninguna razón incluso yo le llamé y no quiso contestar llamada que estaba en una reunión entonces todavía nos están atrasando en esa parte esperemos de que las autoridades se pongan eficientes, verdad y sigue el procedimiento como debe de seguir ¿Alguna integral que entregó el expediente clínico? Hasta donde yo tengo entendido no han entregado ningún expediente que ese es el primer, esa es la cosa que nos tiene todavía, verdad, inconforme porque ese expediente debió haberse remitido en ese mismo momento pero hubo una retardación en ese proceso entonces ahí es donde nos tienen que ayudar las autoridades y ellos están a la disposición Cuando te referís a fallas de este procedimiento en cuanto a este caso ¿Cuáles son esos procedimientos que fallan? Bueno, acuérdese que yo desconozco cuál es el procedimiento exacto pero según me dicen mis abogados que ese expediente debió haber sido entregado a las autoridades por la causa del fallecimiento porque su fallecimiento no fue así nomás, verdad, que se estaba operando el corazón y los pulmones ella estaba haciéndose una cirugía estética para verse bien y luego sucede esto, verdad entonces tiene que haber una explicación y en el expediente ahí se encontraba esa explicación para que Medicina Legal hiciera un cruce de información y poder darnos una razón del por qué pasó esta situación Ustedes que son familia, se dice que esta señora ahora sí son su esposa tuvo un paro cardíaco después de la cirugía Bueno, eso es lo que dice el doctor que ella tuvo dos paros cardíacos pero el paro cardíaco que él me dice que tuvo fue producto de que hubo grasa en la sangre eso fue directo a su corazón y le originó el paro cardíaco o sea, utilizando el sentido común si a ella se le hace una operación para extraerle la grasa, verdad y luego muere porque en su sangre había grasa y eso fue directo a su corazón algo debió haber pasado ahí ¿Ustedes esperan que sea detenido el doctor ya con esta denuncia? Es que él primero debería darle la cara a los medios de comunicación al pueblo de Nicaragua para que dé una explicación, verdad de esta situación y primero a nosotros nos la dio en el hospital pero después de ahí se perdió entonces él debe de presentarse si no tiene nada que temer aunque ya tiene cola porque tiene varios casos estamos en con... varias incluso, varias personas afectadas por él ya se han reunido con nosotros y nos han expuesto su caso ¿Cuántas personas se han reunido? Dos casos tenemos donde esas personas ya lo tenían ese día de la operación de mi esposa él estaba citado él tenía una denuncia desgraciadamente mi esposa no se pudo enterar no, por negligencia médica porque él había hecho una mala operación entonces esa muchacha lo tenía ya denunciado y él tenía ese mismo día tenía una citatoria el mismo día que operó a mi esposa ¿Qué le ha dicho a las autoridades legalmente si él puede ser detenido en las próximas horas con esta denuncia? No sabría decirle yo le confirmaría ¿Ustedes como máximo qué pedirían a las autoridades y al MinSA? Bueno nosotros le pediríamos al MinSA de que por lo menos ahorita ese hombre deje de estar operando a la gente ¿Cómo va a ser posible que tenga una causa abierta? Yo la verdad en esa parte no me he informado pero él no debería de seguir ejerciendo la medicina sí, o sea yo no le he hecho la culpa a los médicos en general ni al gremio médico ¿Para qué verdad? Hay buenos médicos pero ese doctor en específico el doctor David Páramo es el que ha causado esta situación y él debe él debe de ponerse ante la justicia ¿Y qué análisis se le hicieron a su esposa antes de operarla? Solo le hizo unos análisis de sangre y orina nada más en eso tenemos que averiguar también ¿verdad? si él debió haber hecho otra cosa adicional ¿Confíen en la justicia? Claro que sí tiene que haber justicia aquí no esperamos ¿verdad? como este caso ha sido expuesto a luz pública y nos han llamado mucha gente hasta del extranjero esperamos que eso eso lleguen a las personas que tengan que llegar en este país para que exista una justicia porque el pueblo de Nicaragua ha sufrido tantas cosas ¿verdad? que ahora necesitamos que exista una justicia en este caso porque nos ha afectado ¿El tiempo quirúrgico de la cirugía? ¿El tiempo quirúrgico de la cirugía? ¿De cuánto fue? Iba durante 3 a 4 horas ¿Y dilató? Yo llevé a mi esposa a las 6 y 40 de la mañana y luego me presenté en ese hospital a las 2 y media y a las 2 y media que yo llegué ¿qué me dijeron? que todavía estaba en operación saquemos cuenta ya desde ahí hay un procedimiento que no se ve en tiempo que no se está cumpliendo ¿Ahora ustedes notificaron? ¿Se puedan adherir? ¿Cuándo una vez que ustedes acusen ante el Ministerio Público ¿Otras personas puedan adherirse a la cárcel? Sí, todas esas personas que han sido afectadas y que por vergüenza que se yo por algún tipo de pena que han tenido por hacerse ese tipo de operación y han salido falladas ¿verdad? alguna negligencia que salgan que vengan que nos apoyemos juntos para que esto se desilude Muchísimas gracias La verdad es que espero y confío en la justicia Quiero hacer un llamado desde mi corazón a la primera dama a la compañera Rosario Murillo para pedirle que se ponga en mis zapatos y que ella oriente a las instituciones competentes para que se haga una investigación transparente que sea todo hasta el final pues que sepa que sepa que pasó exijo que el personal médico que trabajó con este hombre David Páramo comparezca y quiero saber si se hicieron todos los recursos necesarios para salvar la vida de mi hija que se cite al anestesiólogo a la enfermera a todos los que participaron en la cirugía de mi hija y bueno me queda esperar ¿a qué se comprometió la policía una vez que supo de su declaración? a investigar exhaustivamente auxilio judicial está interviniendo ya dicen me dijo que confíe que ellos están haciendo su trabajo voy a ir al mince también a pedir una auditoría médica y bueno ¿no se sabe si esta persona ya está detenida si está en investigación? hasta lo que sea auxilio judicial lo citó y él se presentó al menos hay mucha gente que me dice si hombre ya no está en el país bueno no está fuera del país está aquí ya se presentó en auxilio judicial y el proceso investigativo está ¿ustedes creen que fue negligencia médica? no no quiero creer nada quiero la investigación de si de hecho él ya tiene antecedentes está el caso de Allison y Molina que ella fue a la vela amiga de mi hija ella se presentó yo no la conocía ni era amiga de mi hija ella se presentó y lamenta Allison no haber hecho público su caso porque me dice quizás su hija no estuviera muerta entonces yo lo que pido pues es que se investigue y que si es posible le quiten la licencia a David Páramo porque él no puede seguir operando ni puede seguir haciendo más estragos en los jóvenes